¡Qué aplausos para ti, Señor! ¡Qué bueno eres, Dios! Por eso es que no nos cansamos de agradecerle al Señor, ¿verdad que sí? ¡Amén! Pues vamos a prepararnos para recoger nuestras ofrendas y vamos a dar de lo que el Señor nos ha dado. De todo lo que hemos recibido del Señor, vamos a dar. Pero adicional a que vamos a dar de todo lo que el Señor nos ha dado en lo económico, vamos a darle también nuestra vida, porque esa es la mejor ofrenda que el Señor puede recibir de parte de nosotros. ¡Ahora, hermanos! Padre, no entubes que hace los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque en esta mañana estamos aquí. Un grupo de tus hijos, Señor, bendiciendo y alabando tu nombre. Señor, gracias por todas las personas que llegaron, por las que vienen de camino, Señor, a liderarles sus pasos y a que han de llegar. Bendícenos a todos, Señor. Padre, en este momento vamos a recoger nuestras ofrendas. Gracias, Señor. Bendice toda fuente de ingreso, mi Dios. Bendice a aquel que pueda dar y a quien no pueda dar también bendícelos, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No nos presentaremos con manos vacías ante ti, Señor. Amén. 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 Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el dolor y el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, la luz me ofrena a mí, me recibe el amor. No te brillas, no te siembra, siempre abundante el mente, no te tardarás. Porque la luz, que es tu tormenta, siempre perdimos el amor, se va a parar. Yo me presentaré con la luz vacía, la luz vacía, la luz vacía, la luz vacía, la luz me ofrena a mí, me recibe el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el dolor y el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, la luz vacía, siempre perdimos el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el mente, no te tardarás. Porque la luz vacía, siempre perdimos el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el mente, no te tardarás. Porque la luz vacía, siempre perdimos el amor. Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el mente, no te tardarás. Yo me presentaré con la luz vacía, siempre abundante el mente, no te tardarás. Gracias. 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 Gracias.